La oficina para la gestión del riesgo del Valle del Cauca emitió una alerta temprana ante la fractura de una montaña en la vía Bugalobo-Guerrero, kilómetro 75, que puede provocar un derrumbe de gran tamaño. En la zona existen varias viviendas las cuales ya presentan afectaciones por la caída de tierra y roca. Vimos con preocupación que hay unas cajas que se encuentran en peligro. Igualmente notamos que la montaña se ha fracturado y por lo tanto en cualquier momento se nos va a caer. El concesionario de la vía y la oficina para la gestión del riesgo confirmaron la realización de obras que evitarían que si se presenta un derrumbe, este no afecte la vía y las viviendas que se encuentran en la zona. Un derrumbe, como lo dice técnicamente el concesionario, se puede presentar pero ellos tienen unos cajones para que amortiquen, no haya problema. Sin embargo con la naturaleza no se puede, uno está tranquilo. Entonces es mejor sacarlos de allí, así tengan esos cajones, así tengan todos los medios técnicos. Asimismo, las familias asentadas en la zona tendrán un subsidio de arrendamiento y la compra de sus cultivos y animales para evacuar sus viviendas y acometer las obras de mitigación y prevención. Si queremos que efectivamente la gente colabore y salga de allí, ese es el tema principal porque donde se nos venga la montaña y eso no nos sirva, esos cajones para proteger esta familia vamos a tener una situación muy complicada. Este miércoles habrá una reunión con la comunidad, el concesionario de la vía y la oficina para la gestión del riesgo para socializar la situación que allí se presenta y encontrar nuevas soluciones. La muerte de seis mujeres trans en lo corrido del año en procedimientos estéticos artesanales preocupan al gobierno departamental que a través de la Secretaría de la Mujer adelanta un acompañamiento a esta población para que busquen las cirugías a través del sistema de salud. En busca de resignar su cuerpo al género en que quieren vivir, se proceden a hacerse procedimientos en casa de amigos y amigas que les exponen la vida, que las dejan sujetas no solamente a quedar deformes, mutiladas. Tuluá, Florida, Palmira, Cali y Pradera son los municipios donde se han registrado los casos. Para frenar esta situación se adelanta la asesoría legal. Desde la Secretaría Mujer, Equidad, Género y Diversidad Sexual, en articulación con la Defensoría del Pueblo, les podemos acompañar para que se ganen estos procedimientos a través del sistema de seguridad social, en el entendido que cuando una mujer trans se hace este tipo de intervenciones, las está haciendo como un ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. La Secretaría de la Mujer recibe el caso y la Defensoría del Pueblo acompaña a la persona en la presentación de una tutela para pedir el procedimiento. La Gobernación del Valle a través del Decreto 907 estableció el nuevo horario para la jornada laboral ordinaria de los servidores públicos. Empezamos a las 7 y 30 de la mañana hasta las 12 y 30 tomando una hora de almuerzo, regresamos a las 1 y 30 y hasta las 5 y 30 de la tarde. Los días viernes se trabajará hasta las 4 y 30, todo esto con el propósito de cumplir la normatividad laboral existente que son las 44 horas semanales. Algunos horarios continuarán como se venían realizando. En cuanto a rentas y pasaportes, siguen las jornadas continuas porque ustedes saben que son los dos servicios que más demandan los vallecaucanos, tanto el servicio de pasaporte como el servicio de rentas y ellos deben de continuar con el horario que traían anteriormente. El objetivo es seguir fortaleciendo la atención al ciudadano en la Gobernación del Valle del Cauca. Un concierto benéfico para la remodelación del Auditorio Jorge Isaacs de la Biblioteca Departamental pudieron disfrutar los vallecaucanos con el cantautor Piero, quien deleitó a los asistentes en la invitación realizada por el gobierno departamental. Es un hecho histórico para la Biblioteca Departamental, haber tenido a Piero en sus instalaciones, digamos que hace que la biblioteca se visibilice. El cantautor Piero envió un mensaje de sí a la paz en Colombia durante su presentación. Las bibliotecas son escenario de paz porque son escenarios neutrales, donde no hay distingo de ninguna condición, donde son sitios de inclusión, por lo tanto son considerados territorios de paz. La noche de gala fue un agradecimiento a líderes y empresarios de la región que se han vinculado al proyecto de apadrinamiento de la remodelación del Auditorio de la Biblioteca. El proyecto espera ser ejecutado en dos meses, tiempo en el que se espera continúen las donaciones a la causa. Ya vamos en la tercera parte de lo que requerimos, por lo tanto ahorita ya el llamado es a la comunidad vallecaucana para que siga apadrinando la biblioteca.